Buenos días gente de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bueno, en el día de hoy vamos a ver de acuerdo a muchas consultas que tuve que la televisión no encuentra señales de Wi-Fi o no encuentra la que corresponda o también que tienen problemas de conectividad, se le corta, error 248 para ver YouTube problemas de microcortes, no demora mucho en cargar la aplicación Netflix por ejemplo o cortes a reproducir y vamos a explicar acá en breve cómo ver y elegir nuestra intensidad de señal o una señal de Wi-Fi que sea más o menos buena, que no nos traiga este problema tenemos que entrar con la tecla que dice menú del control remoto, aquí está aquí presionamos menú, vamos a red, que es la de arriba estamos en red, nos desplazamos hacia la derecha con el cursor y vamos a la inalámbrica le damos ok y cuando vamos a entrar vemos que está cargando todas las redes Wi-Fi cercanas al televisor, ahí vemos que hay varias, supongamos se recomienda siempre que tengan una señal del 75 por ciento por lo menos para no tener problemas de corte, de carga o errores que nos pueda dar al querer cargar alguna aplicación o querer ver algún tipo de vídeo en este caso aquí vemos, vamos a entrar a esta, supongamos queremos ver esta señal abajo tenemos unos atajos que se utilizan con los botones de colores que están en la parte inferior de nuestro control remoto, la verde es para renovar y en este caso vamos a ponerla para ver su funcionamiento apretamos la tecla verde y lo que hace, vuelve a buscar todas las señales que estén cercanas al televisor supongamos bajamos a esta de aquí y queremos ver detalles presionamos la tecla de color amarillo de nuestro control remoto y nos va a indicar la señal, me dice que es una señal que está llegando fuerte al 75 por ciento esto es lo ideal para nuestro televisor, tener una señal que tenga al menos un 75 por ciento de señal para no tener problemas de errores o micro cortes y demás, para esto el televisor no tiene que estar muy alejado del modem, es fundamental eso gente y tampoco tener una gran cantidad de dispositivos conectados a una sola red wifi ya que eso también traería, traería problemas de conectividad espero que les haya servido, si les gustó no olviden darme un like y suscribirse a mi canal para ver todo lo referido a estas marcas y modelos, gracias